Ahora vamos al Gran Premio de Canadá, uno de los grandes premios favoritos del circo de la Fórmula 1. La próxima carrera en Montreal, Canadá, pues es un circuito no muy diferente a Mónaco, un circuito que se hace en las calles de la Il Notre Dame, en las afueras de Montreal, y sí, es un circuito que también va a favorecer a los Mercedes, y no me sorprendería que Mercedes volviera a brillar en Canadá, a ver qué sucede. Pero también no se olviden que después de las pruebas secretas, entre paréntesis, que hicieron con Pirelli, los Mercedes están un poco en dificultad y tendrán que esperar lo que resuelve la FIA y el Comité Internacional de la Fórmula 1, porque puede ser que tengan alguna sanción. La verdad que, para mi modo de ver, ha sido algo pues bastante serio, y vamos a ver qué pasa. Pero sí, desde luego que el circuito va a favorecer a los Mercedes, que están ahorita pues en su mejor punto en esta temporada, y puede ser que Hamilton sea el primer triunfo para él con Mercedes, o que Roswell vuelva a hacerlo. En fin, tenemos que esperar, pero va a ser una carrera bonita que no nos la debemos perder. En el circuito Montreal también no nos olvidemos que los Red Bull y los Renos estarán muy fuertes. Pues vamos a ver qué pasa con los McLaren, que esperemos que hayan mejorado algo, hayan encontrado algo, pues no sé, una varita mágica que les traiga algo bueno. Vamos a tener algunas sorpresas, pero desde luego los equipos fuertes van a estar Red Bull, Mercedes, Lotus, y no nos olvidemos que Ferrari, porque Ferrari tuvo una mala carrera en Mónaco, pero de seguro que vuelven, y con Fernando Alonso, pues nunca lo podemos menospreciar, ¿no? McLaren desde luego que espera mejorar su actuación, y ya se vieron un poco más fuertes en carrera en Mónaco, y esperamos que Canadá lo vuelvan a hacer. Para Sergio Pérez es uno de esos circuitos que le ha gustado mucho, ya tiene un podio en ese circuito, y seguramente que va a hacer lo posible por tener el otro podio en Canadá, y el primero con McLaren, que sería pues algo fantástico, ¿no? Después de su pelea en Mónaco, en donde rebasó tanto Alonso como a su compañero de equipo Jenson Button en la curva antes de la chicana, y después quiso hacer lo mismo con Kimi Raikkonen, y Kimi pues le cerró la puerta, no se pudo, y pues no caben dos en esa chicana. Desgraciadamente este año, en las condiciones que McLaren está, él solo puede pues hacerlo lo más posible, y sacar más puntos de su compañero, etcétera. Así que lo trató, y no le salió, pero en fin, así son las carreras, y tiene que estar luchando, tiene que seguir luchando, si no por victorias, por más puntos. Y ojalá pues en Canadá lo pueda hacer, Montreal, como digo, es un circuito muy bonito, callejero, que le gusta mucho a Sergio, en donde pues se acomoda muy bien a su manejo. Esperamos solo que McLaren tenga algo mucho mejor de lo que han tenido en las últimas carreras. Y de Canadá, pues regresamos otra vez a Europa, y seguimos con la fascinante vida y el circo de la Fórmula 1.